Y partieron Por los palos Trending Topic en el primer lugar En el segundo, Sarapio La tercera ubicación es para Grandi Giacom En el cuarto abierto, Amiguito Dandy En el quinto lugar, por los palos, El Gran Cabrón En el sexto, C-Long La séptima ubicación es para Señor Encantado En el penúltimo lugar Está Picasso Joy En el último medio cuerpo, por fuera, Bluehound Pasaron el poste de los 1200 metros Con Grandi Giacom por los palos, que pasa al primer lugar Sacó medio cuerpo de ventaja sobre Señor Encantado En el tercero quedó, Trending Topic En el cuarto lugar, a tres cuerpos, Sarapio La quinta posición En el poste de los 900 metros Es para Amiguito Dandy Sigue en la delantera Grande Giacom En el segundo lugar, abierto Está Sarapio En el tercer lugar, por el lado Interior, Trending Topic En la delantera, por fuera Amiguito Dandy, en el segundo puesto está Sarapio Cuando gira en la parte final de la curva En el tercer lugar quedó Grande Giacom La cuarta ubicación es para Trending Topic En el quinto lugar Señor Encantado, cuando van a hacer el ingreso A tierra derecha Quedan 350 metros de carrera Sigue en la primera ubicación Amiguito Dandy con dos cuerpos de ventaja En el segundo lugar está Trending Topic En la tercera ubicación En los últimos 200 metros aumentó su ventaja Amiguito Dandy con tres cuerpos de ventaja El grande cabrón va pasando al segundo lugar En el tercero abierto Señor Encantado Sigue en la delantera Fácil en la primera ubicación Gana esta carrera Amiguito Dandy En el segundo el grande cabrón En el tercero quedó abierto Silón en el cuarto lugar Señor Encantado En el quinto Blojaun En el sexto Sarapio La séptima ubicación Trending Topic Penúltimo lugar para Grande Giacom En el último puesto quedó Picasso y hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!